Hola Team Marineros, ¿cómo están? Si me ven la cara de dormido, sí estoy dormido, me acabo de despertar ¿Por qué? Menosí con ganas de ver el eclipse Porque el día de hoy se va a hacer un eclipse solar del siglo Porque hace mucho que no se hace un eclipse solar Entonces me levanté bien temprano Y me puse a arreglar el carro rápido Y llevar algunas cosas que voy a llevar Porque voy a hacer ritos, un lugar bien bonito Que el día de hoy vamos a conocer Adiós Un eclipse solar es un fenómeno natural que se produce Cuando el sol, la luna y nuestro planeta se alinean Andando en medio de nuestro planeta y el sol, la luna Regalándonos aquí en la tierra un espectáculo increíble Y en lugares como en mi ciudad, logramos verla un 35% Lo cual quedó perfecto para que yo aprovechara Agarrara todos mis objetos mágicos e hiciera algo especial En esta ocasión, manejé aproximadamente 50 minutos fuera de Cabo San Lucas Rumbo a un lugar lleno de magia Si hay algo que a mí me encanta Es poderme sentir libre en la carretera Claro, con una velocidad adecuada Ya estoy en territos y me traje mis varitas mágicas Y las puse de una forma muy bonita Para que se puedan cargar de toda la energía Que el día de hoy el sol Tiene para nosotros Y ahí están Ellas ya están listas Voy a grabarles un video bonito para que vean que tal se ve Mis varitas mágicas están hechas con mucha buena vibra Eso quiere decir que ellas necesitan mucha energía para ser usadas Es por eso que yo creo mucho en ellas Todas ellas están hechas para poder ser de alguien más Lo que yo busco con Bacunus varitas de poder Es que todo niño pueda tener una varita mágica Y pude usar la energía que salía Desde este eclipse que se dio el día de hoy Para poder cargar todas esas increíbles varitas Y hacerlas cada vez más especiales Y creo que sí lo logré El eclipse se veía increíble De verdad fuimos muy afortunados De poder tener este fenómeno natural En nuestra tierra deseada Cabo San Lucas Team Marineros Para ver ese eclipse por supuesto que me preparé Usted protección solar para evitar cualquier daño En mi piel Fue así como logré cumplir un sueño más de mi lista Y tú no olvides nunca dejar de luchar por tus sueños Es súper fácil Team Marineros Hay que algo que les quiero platicar En todos mis viajes mágicos Llevo esta cajita Dentro de esta cajita Recolecto muchas piedras bonitas Que me encuentro En todos estos viajes Y a todas esas piedritas Les llamo Viruptas Son piedras muy especiales para mí Que representan cada viaje Que yo hago Y en este viaje No fue la excepción Recolecté varias piedras especiales Y cuando una piedra de mis viruptas Se vuelve más especial Se convierte en una reliquia Como esta piedra Que la convertí en anillo Y me acompaña donde quiera que yo voy Es tan especial para mí Que de verdad No lo cambio por nada ¿Tú tienes algún amuleto? Me encantaría saberlo Déjalo en los comentarios Al terminar este viaje Regresé muy contento a mi casa Sabiendo que puedo compartir Báculos Varitas de Poder Con ustedes Aquí le comparto Algunas personas Que ya tienen la suya Team Marineros Es así como el video de hoy se termina No olviden que puedes invitarnos A todas sus fiestas y reuniones El equipo de Team Marine Show Está listo No olvides suscribirte Darle like Y compartirlo con tus amigos Y recuerda Hay que sonreír Porque sonreír es vida Adiós Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!